El artista, el doctor Juan Luis, la reglanteada de esta piel, demostrando que no solamente se quedó con la Zumba, sino también con el Chiqui Huayla. El artista, el doctor Juan Luis, la reglanteada de esta piel, suceso de la revolución financiera en el sur. Leandro tus proyectos de emprendimiento. El artista, el artista, el artista. Y luego viene nueva sociedad, el artista y el Cachi. Y luego viene nueva sociedad, el artista Juan Luis, el artista y el artista. La reglanteada de esta piel, el artista y el artista. El artista ciudadano, el artista y el artista, el artista y el artista. ¡Vamos a ver! ¡Y mi vuelve a tener aquí, señores! ¡El celular, aquí en Aguayaki! ¡Y al Cáceres! ¡Vamos, doña Rosa Ríos! ¡Eso Ríos! ¡Cómo estamos, hermanos! ¡Qué será de Luchito Caguayanti! ¡El ingeniero Rodríguez Río Patio! ¡Y que le da ser interrumpida con su hija! ¡Vamos! ¡Rodrinson! ¡Vamos! 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 ¡Alma Cujer de Ovidio! ¡Rodro! ¡Ánimo! ¡Y ahí voy a Risa! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!